Estás frito, tío. Estamos justo como al principio. Tú sabes que yo soy el monje y no puedes hacer nada. Y yo, bueno, seguiré jugando de team marine a ver quién mato esta vez. Eso es todo. Te da gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Aureliano? ¿Qué pasa? O sea, que el que está frito, eres tú. Aquí tengo grabada toda tu confesión. Claro, por supuesto, es que tú y tu ego no se podían quedar callados. ¿Qué va, qué va? Era demasiado, era demasiado atentador. Aparte, tú te morías de ganas de contarle al mundo que tú eras el monje. ¿Sí? O sea, tú le querías contarle a todo el mundo que tú eras el monje y que tú eras el más inteligente y el más poderoso, bla, 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 y que eras el más fuerte y todo eso. No, 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 eso es mentira, eso es mentira. Eso es una vulgar mentira. Eso es un truco tuyo, eso es un truco. Sí. Yo soy el monje, Aureliano. Y también soy el hijo de Elena. Y por si fuera poco, también tengo una muestra de tu ADN. Ajá. Sí, de la saliva que dejaste en el celular de cubillar el día que lo mataste. Así que con eso y con esto, estás perdido, León. Perdón, se me olvidaba. ¿Hay algo más que quieres añadir a tu confesión? Sí. Tú no vas a salir de esta habitación con esa grabadora. ¡Susura! ¿Sabes qué? Yo que tú no te ensería mucho esa cuerda, porque si te mato ahora, sería en defensa propia. Así que acuérdate que ya tengo las pruebas. Con solo decir que el monje me atacó, sería más que suficiente. Dale. ¡Dale! ¡Dale! Habla tú primero. No, yo... Yo solo quería saber si por casualidad habías visto a tu papá. ¿Por qué? ¿Acaso te ha seguido molestando? No, 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 nada que ver. Nada de eso, sino como se fue, no sé, nadie ha hecho nada por buscarlo. Ya veo que te sigue importando, ¿no? No. A mí me importas tú. Y él es tu papá, por eso te estoy preguntando. Porque no quiero que sigas sufriendo por él. Bueno, disculpa, es que... a veces no pienso lo que digo. Y para serte sincero, sí, lo vi una vez. En la puerta de la oficina donde trabajo, en la iglesia, allá en la parroquia. Y tenía un aspecto deplorable. Pareció un mendigo. ¿Te gustaría saber dónde está en este momento para poder ayudarlo? Teobaldo tiene que aprender solo. Bueno, a mí no me toca decir nada. Bueno, ¿y será que ya llegó el cumpleaños? Tienes razón, Anastasia. Yo mejor voy a llamar a León. Porque yo me quiero quitar este disfraz. Tengo mucho calor. Viste, repique, repique y no atiende. Bueno, Goyita, es que es así como te estoy diciendo. De verdad que te lo digo yo. Mira, lo mejor es que se está metido en una discoteca con sus amigos. Y nosotros aquí esperándolos como la comparsa del terror. Que sea eso, Diosito, y no lo que yo estoy pensando. Gregorio, marca otra vez. Yo conozco a León y él no hace estas cosas. Bueno, yo no metería las manos en el fuego, yo. Porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Manacha, la miseria, mamá. Qué angustia y qué ambiente tan pesado, guarda. Eh, Constanza, ¿qué haces tú con ese teléfono? ¿Quién le manda tanto mensaje? Ya todo terminó, León. Abre la puerta y salgamos de aquí. Para que confíes delante de toda la familia. Que tú eres el monje. Vamos. Ay, mira, Santiago. Mira, se mueve para acá y para allá. Está inquieto. Debe ser como un pececito allá adentro, ¿verdad? En serio. Qué bueno, me alegro. Eso quiere decir que será un niño sano, ¿no? Bueno, que los ángeles te oigan y díganme. Pero ven, pues, tocan. Que no te dé pena. Igual va a ser tu hijo. ¿Qué? ¿Quieres que te avise cuando nazca el bebé o...? ¿O prefieres no saber nada? No, no, no. Sí, por favor, avísame. Pero antes tengo que ser sincero contigo. Violeta, no esperes que sea ese padre presente como tú lo deseas. Lo que pasa es que en el seminario están pensando en la posibilidad de que entre como un hermano laico. ¿Vas a ser cura? No, precisamente. Seré un servidor de Dios, pero, bueno, sin ordenarme. Y quizás con los años a lo mejor la iglesia considere, pues, darme el permiso para ordenarme de sacerdote. Como siempre lo quise. Me parece muy bien. Al fin y al cabo es como tú dices, ¿verdad? Eso fue lo que siempre quisiste. Aurelia no ha llegado todavía, no llega, Toño. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? Yo tengo un pálpito bien feo, chico. ¿Y si está con Leo? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa si está con Leo? ¿Acaso, Leo? ¿Acaso no? ¿Entonces? ¿León es el monje? Él es el monje. Y todo eso de la fiesta es un parapeto para desenmascararlo delante de toda la familia. ¡Es eso! ¡Contéstame! ¡Dímelo! ¡Es eso! Goyita, ¿por qué no pruebas llamando de mi celular? Es que tú sabes que a veces son las líneas que se ponen un poquito fastidiosas. Está bien, pero si no atiendes, igual nos comemos la torta. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Voy a moverme para acá, a ver si... ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¿Qué pasa? ¡Habla y que baile solo! ¿Qué es lo que está pasando, ah? ¿De qué se trata toda esta fiesta? Bueno, es de una fiesta de noche de brujas, a ver, ¿qué hacen los griegos? Pero como nosotros nos copiamos todos, ¿ves? ¡Eh, me faltó el fuego, pues! Que no soy un experto en la materia. Mira, tú sabes muy bien de lo que yo estoy hablando. Hazme el favor y me dices, León es el monje, ¿verdad? León es el monje y toda esta fiesta, todo esto es una trampa para demostrarle a la familia que León es el monje. ¿Qué pensabas tú, ah? Que con una pistola y una grabadora yo me iba a entregar. ¡Dime! ¿Qué pensabas, Aureliano? ¿Ah? ¿Qué pensabas? ¿Qué piensas hacer ahora que te tengo sometido? ¡Dime! ¡Ah! ¡Dime! Tú no puedes conmigo, entiéndelo. Tú no puedes conmigo. ¡Ah! Nunca vas a morir conmigo, Aureliano, porque yo no estoy solo. ¡No estoy solo, Aureliano! Él está completamente con el lado, Aureliano. Escúchame bien. Yo tengo una mujer que me cuida, Aureliano. ¡Óyeme! Que me cuida, que son mis ojos, mis oídos. Y vive pendiente de salvarme, Aureliano. ¡No estoy solo, entiéndelo! Esa mujer no existe. ¡Claro que existe, Aureliano! Escúchame bien. Que te quede claro. Es Elena, mi madre. Yo soy el hijo de Elena. Elena está muerta, León. Yo soy ese hijo todopoderoso. Aquel que puede matar a cualquier miembro de la familia. Yo soy ese, León. Y puedo matar a cualquiera que no merezca seguir viviendo. ¡Yo! ¡Y mi padre! ¡Escúchame! Mi padre fue Valentino Alfonso. El creador del monje. Lo que yo soy. Él me enseñó absolutamente todo lo que sé. ¡Incluso hasta la bomba que coloqué en ese desfile! ¡Yo, León! Yo pusiste la bomba en el desfile. ¿Quién sino yo, Aureliano? ¿Quién? ¿Quién más? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame!